Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a hablar un poco de Montaelys un jugador que muchos conoceréis porque fue un buen jugador y jugó a la NBA hace no mucho tiempo así que vamos a empezar Montaelys fue legionador de hace 2005 en la segunda ronda del puesto número 40 era un escolta de 1'91, de 84 kilos, muy rápido, muy atlético y que sacaba bastantes puntos por penetraciones su punto fuerte no era el tiro pero tampoco es que fuese un desastre en ello Montaelys fue directamente del instituto a la NBA en su última temporada de instituto promedió 38,4 puntos, 6,8 asistencia y 7,9 rebotes estadísticas bastante altas yo creo que llegaban a entrever un poco como iba a hacer este hombre en su primera temporada en Warriors no fue el jugador que destacasen mucho jugó 18,1 minutos y promedió 6,8 puntos pero en 2007 ganó el 25 de abril el premio al jugador más mejorado ya que pasó de 6,8 puntos a 16,5 puntos a partir de ahí se fue consoliendo más como yo no diría nunca una superestrella pero sí que fue un jugador bastante decisivo un buen jugador su mejor temporada en Warriors la hizo en la temporada 2009-2010 promedió 25,5 puntos nada mal a partir de aquí comenzó a juntarse con Stephen Curry muchos seguramente lo conoceréis a lo mejor lo conocéis y bueno, hubo momentos en los que los Warriors decidieron entre Curry y Montaeris y decidieron enviar a Montaeris a Milwaukee a cambio de Bowwood y Stephen Jackson mucha gente criticó este movimiento porque en ese momento Montaeris ya era una estrella, era un buen jugador pero Curry aún no había explotado, tenía bastantes lesiones y estaba que sí que no y bueno, se ve que con el tiempo uno ha llegado a las finales de la NBA y ha ganado varios anillos y el otro ahora mismo no está ni jugando en la NBA así que se ve que los Warriors acertaron en Milwaukee formó pareja con Brandon Jennings un jugador que también era bastante bueno en su día pero que no, esta pareja no dio sus frutos, no, no consiguió, como diría, involucrarse bien y acabó, a los dos años Montaeris acabó siendo agente libre y decidió firmar un contrato de 3 años y 28 millones con Dallas Madrid en Dallas formó pareja con Bill Nowitzki yo no diría que esta pareja fracasó pero claro, a ver, Montaeris es una superestrella y Nowitzki hasta en sus últimos años y para mí me acuerdo de una serie de San Antonio Dallas a mí me gustó mucho a mí Montaeris en Dallas me encantó fue un jugador que me gustaba mucho lo hizo muy bien me gustaba mucho la combinación de Montaeris con Nowitzki, también luego estuvo por ahí Vince Carter ¿qué más hubo? Marion también estaba por ahí Delambert fue un equipo que a mí, en mi opinión, me gustó bastante me gustaba mucho ver a jugar a South Dallas en su último año de contrato tenía una opción de equipo Montaeris y decidió rechazarla salió al mercado y firmó un contrato de 4 años con Indiana por 4 años y 44 millones con Indiana ya su carrera empezó a bajar yo pienso que es porque es un jugador que utilizaba mucho el físico que era muy atlético y en el momento en que comienza a fallarle esto el tiro no es que fuese su punto fuerte entonces bueno pues intentó adaptarse como pudo pero sus números bajaron su primera temporada en Indiana fue de 13,8 puntos la siguiente bajó 8,5 y a partir de ahí Indiana lo cortó ahora mismo no tiene equipo tiene 36 años aún es bastante joven y este año está intentando volver a la NBA no sabremos qué va a pasar yo lo veo muy difícil porque es que en Indiana en mi opinión no lo hizo nada bien pero es por eso no es que sea mal jugador es porque si si te basas mucho en tu físico y hay un momento en el que se te va pues ¿qué puedes hacer? este jugador no hizo como Vince Carter que se adaptó ahí muy bien a ser un jugador más exterior a tirar más triples a dejar de penetrar tanto no este hombre no no consiguió mejorar el triple y es lo que hay es más en su última temporada en Indiana promedió 31,9% en triples así que no sé en mi opinión yo espero que vuelva porque era un jugador que a mí me gustó mucho no sé si tendrá la calidad para jugar en la NBA de ahora sobre todo la de ahora que se basa mucho en el triple yo no lo sé pero a mí me haría bastante ilusión porque es un jugador que a mí me gustó mucho desde sus inicios sobre todo en su época andalas me encantó y bueno esperemos qué pasa con el tiempo espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado darle like y adiós